El A100, pues queremos aprovechar este enlace para preguntar también esto que se está quejando un padre de familia aquí en Jujutla de una primaria que dicen que los maestros tienen autorización para acciones, para campañas políticas. Me supongo que es el tema de la elección de la Secretaría General del CENTE aquí en Morelos. Dice este padre de familia que incluso tienen autorización, eso han dicho de parte del supervisor. ¿Qué nos puede comentar de esto? Que como autoridad de educación básica, como coordinador de las actividades educativas de educación básica en el Estado, estamos tratando de ser muy respetuosos de la autonomía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para poder desarrollar su proceso. Yo no me he metido, te quiero comentar, y luego por respeto al Instituto, por respeto al Magisterio, sin embargo, debo de comentarte, que sí, como maestro que soy y morelense, aspiramos a tener un sindicato poderoso, que sea factor, que líder que llegue sea factor de unidad y de equilibrio, y sobre todo que privilegie el diálogo. En beneficio de las maestras y los maestros de Morelos, nosotros, por nuestra parte, me he comprometido y lo hemos logrado, lo hemos estado haciendo, de trabajar con puertas abiertas, con permanente comunicación con los maestros, visitando las escuelas, sus centros de trabajo, y dialogando con ellos para que nos planteen sus sentidos, nos digan sus inquietudes, y poderles dar una respuesta. Lo hemos hecho con el compromiso que amerita ser maestro y ser de Morelos, y ser su hermano, el y así salgado de la paz. Bien, y qué le diría entonces a este padre de familia que dice que el supervisor de primaria, Demetrio Paredes, permite a la directora de la primaria de Cuauhtémoc, llevarse en horario escolar a las maestras a realizar campaña política. No, no, esa es otra cosa. A ver, no está permitido dejar las clases, eso está totalmente comprobado. Ni creo que ningún candidato lo estimule, porque primero, lo primero, y lo primero son los niños, las niñas y las adolescentes. Está prohibido totalmente abandonar el grupo o la escuela por ir a hacer trabajo de ese tipo. No está permitido. Incluso dicen que hoy mismo van a salir a las 11 los... No, no, pues vamos a checar, porque necesito entonces que me manden los datos de esa escuela para que yo lo pueda verificar con el jefe de sector y el supervisor, y por supuesto con el director, porque eso no está permitido, Vare. Lo que sí vamos a permitir es de que, bueno, en horas, en contraturno se pueda hacer, no hay problema, pero siempre cuidando lo más sagrado que tenemos, la tarea de proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto, muy bien, pues entonces ahí dejamos, maestro, la denuncia, es la primaria Cuauhtémoc, que dice el padre de familia que ya le dijeron a la directora, y ella dice que tienen autorización del supervisor. No sabemos si solamente ocurre en este plantel educativo, pero pues... No, no vamos, no está permitido, y lo digo de manera pública. Abandonar las clases por ir a hacer algún proselitismo no está permitido, ni es ético de quien lo quiera hacer como candidato. Correcto, pues muchas gracias por esta respuesta a los ciudadanos inquietos. Gracias, gracias hermanos. Estamos pendientes de más actividades, Elia Sin, cualquier otra cosa, estamos en contacto. Te mando un saludo, Vare, y aprovecho para saludar y reconocer el trabajo del Magisterio de la Región Sur Poniente del Estado, y por supuesto, de la alianza que tenemos con los padres de familia, y gracias a, y reconocer el trabajo, también el apoyo del Gobernador en beneficio del Magisterio. Muchas gracias a todos. Correcto, muchas gracias, Elia Sin, excelente día, hasta pronto. Bye hermano, bye. Bueno, pues ya escuchó de manera directa del titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. No está permitido hacer proselitismo en horas de clase.